Sí, la verdad porque ellos te cobran 48 pesos un viaje y después te cobran 28 pesos. Pero nosotros vamos a llegar hasta la última instancia y de última ir a los negocios, que los contraten a Globo, nos plantaremos ahí con bandera y todo, hasta que nos vamos a dejar que se incremente acá en Salta. Digo, con otros gremios o sindicatos que tienen que ver con los conductores de motos y mensajería, en este caso así han hablado, han dialogado... No, no, nosotros nos enfocamos en nosotros, nuestros sindicatos nada más. Nada más, y bueno, trabajar por los compañeros, porque estamos quedando todos en la calle. Si no, prácticamente vamos a tener que andar todos con la mochila de Globo acá y esto no da para más. Ahora, ¿qué pasa o cuáles son los pasos a seguir en el caso de que el intendente no lo reciba ni a usted ni a usted? No, ya tomaremos medidas más drásticas y empezar a cortar ya las calles, todo eso. Se aclara que es pacífica la manifestación. Es pacífica por ahora.